Como hemos visto en otras ocasiones, el narcisista se caracteriza por considerarse el centro del universo, tener un exagerado sentido de la identidad, un estilo de vida parasitario, falta de empatía, tendencia patológica a decir mentiras, un encanto superficial y una absoluta falta de remordimientos. Además de los rasgos antes mencionados, los narcisistas tienen un completo menosprecio por los derechos, las ideas y los sentimientos de los demás y eso les permite manipular a todas las personas de su entorno. El narcisista tiene una autoestima muy baja y sus conductas engreídas y egolatradas son mecanismos de afrontación que utiliza a menudo para evitar sentir vergüenza o vulnerabilidad. Buscan estar con personas empáticas y codependientes que puedan alimentar su necesidad de ser admirados y en forma de agradecimiento causan estragos en la vida de esas personas a través del abuso psicológico, físico o financiero. Las últimas estadísticas afirman que aproximadamente el 8% de los hombres y el 5% de las mujeres son narcisistas y se estima que su abuso afecta solamente en los Estados Unidos a 158 millones de personas. Hoy os traigo el relato de una mujer que sin darse cuenta cayó en las garras de un narcisista y como al final la huida fue su salvación. Ella nos dice lo siguiente. El narcisista llegó a mi vida varios años antes con una confianza que me arrastró a su entorno. Me sedujo principalmente porque la confianza era algo que yo nunca había tenido. De algún modo lo consideré superior a mí con más fortaleza mental que yo entre muchas otras diferencias. Él era áspero e irascible mientras que yo rehuía las confrontaciones casi hasta el punto de dejar que me trataran como un felpudo. Por entonces consideré que encajábamos bien. De algún modo lo consideraba superior a mí con más fortaleza mental que yo al principio me ayudó a mejorar mi confianza y mi asertividad. Me pedía que recitara afirmaciones delante del espejo y me decía cómo tenía que cambiar la forma de verme a mí misma y de actuar con otras personas. De verdad parecía que me ayudaba a desarrollarme como persona pero la realidad es que sólo estaba reafirmando su poder sobre mí haciéndome sentir inferior. Al hacerlo estaba sentando las bases de lo que estaba por venir. Con el tiempo se empezó a enfadar por cualquier detalle que yo hiciera de un modo que no le gustara a él. La forma de mirarle, hablarle o tocarle a menudo no eran correctas. Empecé a ser muy consciente de que habría consecuencias por cada error que yo cometiera. Se enfadaba muchísimo conmigo si le llevaba a la área en público ya que él lo veía como una forma de quitarle brillo a su imagen o a su reputación. Una noche empezamos a hablar de política con otra pareja en una cena y a lo largo de la velada los tres cuestionamos de algún modo sus ideas en el marco de un debate amistoso. Cuando llegamos a casa me echó la bronca por compincharme contra él y por dejarle en ridículo. Sucesos como este hicieron que me volviera cada vez más pasiva de lo que ya era y que tuviera que andar con más cuidado para asegurarme de no enfadarle o avergonzarle. Tenía una sed insaciable por quedar bien en todos los sentidos y utilizaba la arrogancia para sostener un ego que en la práctica estaba a un paso de desmoronarse. Su principal debilidad era la palabra no, que no soportaba escuchar aunque fuera en respuesta a las peticiones u ofrecimientos más pequeños. Esto según él mismo admitía le sacaba de quicio así que yo hacía todo lo posible por evitarlo. Cualquier éxito que lograba era únicamente mérito suyo por su excelencia pero siempre les echaba la culpa a los demás por sus errores o fracasos. Esta actitud a menudo provocaba fricciones entre él y otras personas de fuera de la relación. Cuando irritaba a mis amigos o familiares yo lo hablaba con ellos cuando no estaba él delante. Asumía el papel de mediadora y estaba siempre calmando los incendios que provocaba él con otras personas excusándome por su carácter irrascible. Justificaba todas sus equivocaciones tal y como me las había explicado él. Creía de forma ingenua que ellos eran los que necesitaban entenderlo a él como hacía yo. Entonces empezó a abusar emocionalmente de mí. Insistía en que había dicho o hecho cosas que yo no recordaba o negaba cosas que yo estaba segurísima de haber oído. Si alguna vez se me ocurría cuestionar su comportamiento me echaba la bronca y me hacía sentirme como una loca. Así empecé a cuestionarme a mí misma en vez de cuestionarlo a él. Dudaba de mi juicio y de mi valía e incluso de mi cordura. Todo esto no pasó de repente. Fue una transformación lenta y gradual en el marco de una relación que en apariencia era feliz. Soportaba los momentos malos porque los buenos eran muy buenos y esto implicaba pasar largas temporadas sin sentirme querida. Cuando ansías cariño haces lo que sea por unas migajas. No dejaba de encogerme a mí misma para permitirle a él sentirse más grande. Me movía con cuidado alrededor de su frágil ego para asegurarme de que siguiera intacto. Yo era la que aportaba el dinero en la relación mientras que sus ganancias eran esporádicas, no muy abundantes y sólo venían cada ciertos meses. Esto significaba que yo pagaba por todo y tenía que hacerlo de la forma más sutil posible. Si alguna vez mencionaba que yo contribuía más que él se ponía a discutir así que empecé a hacer todo en silencio. Pensaba que era un acto de amor. Vi claro el final de nuestra relación cuando llegué a un punto crítico y le dije que no podía seguir soportando cómo me trataba. Cuando le pregunté si estaba dispuesto a cambiar se negó. No veía motivos para hacerlo. Entonces márchate le dije. Poco después confirmó mis sospechas. Resulta que había estado poniéndome los cuernos casi toda nuestra relación. De hecho una vez dijo que no creía en la monogamia. Accedió a mantener una relación seria y monógama conmigo sólo porque al parecer esa norma de la monogamia no iba con él. Sólo te lo oculté porque tú pensabas que no estaba bien, se justificó. No entendía por qué me había enfadado tanto por eso. Cuando le pregunté por qué no me lo había contado antes me dijo como si nada que sólo había seguido en la relación porque le permitía mantener su estilo de vida. Estaba viviendo con mi dinero. Abusé de ti, te manipulé y me aproveché. Si hubiéramos seguido juntos habría seguido haciéndolo me dijo. Su franqueza me dejó anonadada. Nada había sucedido por accidente. No se trataba de una buena relación que se hubiera torcido. Había sido una erosión sistemática de mi autoestima cuidadosamente llevada a cabo para su beneficio. Me quedé destrozada no por la ruptura sino por los cinco años que habíamos estado juntos y que ahora entendía que habían sido años perdidos. Me resultaba difícil desentrañarme a mí misma ya que en mi interior todavía intentaba de forma inocente comprenderle o validar su actitud. En busca de esa meta inalcanzable seguimos un tiempo en contacto. Durante ese periodo se mostró en ocasiones arrepentido y en ocasiones inflexible. Al principio llegó a admitir sus equivocaciones, a disculparse y a mostrar un resquicio de vulnerabilidad. A veces lo hacía con una conciencia propia sorprendente. En cuanto me dejaba calmar por sus palabras me atacaba e insistía en que yo simplemente recibía lo que me merecía. Durante estos brotes de rabia me insistía en que era yo la que abusaba de él y que necesitaba ir a terapia. Al igual que había hecho cuando estábamos juntos me convenció de que había algo mal en mí. El ciclo del abuso siguió incluso después de haber cortado. El único modo de evitar que siguiera sucediendo era cortar de forma radical y definitiva todavía de comunicación. A partir de este momento el primer paso fue comprender que todo lo que me había hecho era un acto de autopreservación. Yo no merecía ese maltrato ni lo había pedido sino que se lo habría hecho a cualquier otra persona que se lo hubiera permitido. El segundo paso fue hacer frente a mi propio problema, mi falta de autoestima. Si me hubiera valorado más quizá habría evitado caer en sus redes. Mi prioridad ahora era seguir adelante. A cualquiera que se encuentre atrapado en una relación con una persona narcisista mi consejo es que priorice su salud mental por encima de la de su pareja. Hay que ser consciente de que no se puede arreglar a una persona que no desea solucionar sus problemas por mucho que tú lo pretendas. A todos aquellos que estén siendo testigos de esta clase de abuso intervenid. Pero con cautela decirle a la víctima de forma demasiado directa que deje a su pareja puede hacer que se aleje de ti y que se acerque más a su abusador. Por ello hay que empezar alimentando su confianza. Los narcisistas van mermando poco a poco la autoestima de sus víctimas de modo que si las ayudas a evitar esa pérdida de confianza les das el poder que necesitan para escapar. Siempre vas de víctima me dijo mi narcisista cuando empecé a cortar con él. Siempre escapas cuando llegan las dificultades. Pues resulta que huir fue lo mejor que pude haber hecho y no he vuelto la vista atrás ni una sola vez desde que lo dejamos. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices. Gracias. 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 Gracias.